Hola amigos de Yotu aquí, Johnny TXXD trayéndoles Luigi's Mansion Sé que me ha ausentado mucho tiempo en grabar y eso es porque mi capturadora con la que estoy jalando ahorita No está jalando como quiere, no está jalando y pues que le voy a hacer, no puedo hacer nada por el momento Ahorita decidió jalar, aunque también ya empecé un nuevo clip que es Blackrock Shooter Pero yo desde el año pasado dije, cuando empiece la temporada de Halloween yo haré Luigi's Mansion Y pues estuve aquí como media hora esperando que jalara la capturadora Y hasta que por fin decidió jalar, no sé si el audio de la capturadora está bien porque Ay Dios, estaba jalando horriblemente ahorita Y me dio unos, este, una estática horrible que no me dejaba oír Pero bueno, eh, esperemos que no haya más interrupciones Este juego, este juego es divertido, realmente te lo puedes acabar rápido No es tan necesario que, que intentes buscar todas las cosas aquí Eh, no creo que saquemos todo al 100% Pero, eh, mínimo haré un intento, tampoco he conseguido mucho dinero en este juego Y tampoco espero conseguir todo, porque puede que se me olvide una gema, un no sé qué Tengo unos amigos que juegan esto Aquí una vez hicimos un speedrun En la descripción del video les pondré la, la lista de videos de ese speedrun Yo quedé en último Yo quedé en último lugar, porque Estábamos haciendo un versus entre 4 personas También les pondré aquí en la descripción Los canales de esos, de mis amigos con los que estábamos haciendo el speedrun Pero, al final no llegué tan alto, porque Bueno, no me sabía el juego, la verdad Y, y, pues Eh, eh, en fallas, en fallas aprendes, yo supongo Ellos lo estaban jugando en Hidden Mansion Eh, yo no puedo jugarlo en Hidden Mansion Y arroba muy fácil Y el gasto, ahí está el Dr. Igat Dr. Igat, ¿qué está haciendo? Ya, y... ¡Punch! Justo en la cara Bueno, 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 bueno Y se va ¡Ay, Dios! ¡Hola, Dr. Igat! ¡Auch! Eso... Fue un trabajo muy dulce, muy difícil Yo casi... Yo ya estoy viejo para capturar ese fantasma Anyway Me gusta conocerte Yo soy el Profesor Igat Y esta es mi casa La que... Últimamente se ha llenado de muchos fantasmas Bueno, no sé cómo va a traducir eso Entonces, eh... Como podrás ver, como los que dan aquí De ahí falta ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es horrible! Ok Este... Mira eso y huye... Bueno, sígueme Así que tu nombre es Luigi, ¿verdad? Eh... Ajá... No cuenta la otra, señor Tan... Nome es Profesor Igat El... Investigador de... Fantasmas Aunque en mi laboratorio fue... Estaba en la mansión Pero... Ya no he podido... Entrar... Ajá... La verdad... Todavía no entramos a lo importante que es este juego Tampoco creo que lo acabemos así de rápido En que luego me pierdo y... Y... Tres siglos que lo juego Ok... Vamos a... Jugar con la... Aunque ya salió Legends Mansion de... De... 3DS Yo... Yo... Seguire jugando... Mi Luigi... Verdad... Los camiones nunca me dejan grabar Aunque ya salió Legends Mansion de 3DS Aún me gusta jugar el de Gamecube Ah... Estoy jugando en mi Wii... Por si acaso... Si... He perdido práctica... Ya no he jugado... Ah... Si... 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 Ya no he jugado... Ya no he jugado... Luigi's Mansion en un muy buen rato... Igual y si luego ven que la cago... Ah... ¿Por qué hago eso? Ah... Seguro... Seguro... Acha... Ah... 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 Tiempo... Papi... Vengan con papi... Venga en con papi perras... Tiempo acabado... lo has logrado seguro no quiero ir a la galería vamos a la mansión vamos a empezar nuestro pequeño viaje por la mansión adiós nos dice el doctor Eagat y Luigi ay dios tengo que buscar a Mario hello un toad hola Toad dice Toad Mario ah Luigi wow que estás haciendo aquí finalmente has venido a alguien oh gracias a dios yo a la princesa Peach me he dicho que viniera aquí a por Mario bla 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 la mansión nunca me nunca me dejaron salir de la mansión y esta mansión esta llena de fantasmas si he visto a Mario yo supongo que no bla 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 yo estoy esperando que Mario me llegue ok vamos a ayudarte oh has venido a ayudarme lo que tenemos que hacer para que deje de mamones realmente no soy muy bueno jugando este juego no he conseguido todo el dinero nunca he conseguido el juego de mucho dinero de este juego agarra ese papel ah shit ah papel ah papel ven aca tu monedas lo curioso de este juego es que hay que investigar todo hay que investigar todo hay que investigar todo de p a fa y de ai y de w a z antes de que de que de que abramos todas las pendejadas hay que juntar todo nuestro dinero claro esta mario musiquita literalmente este juego me encanta tenia dos opciones que era o jugar original o era jugar animal crossing pero supongo que original seria mas divertido y mas normal para para la epoca en la que estamos estamos a noviembre 30 de noviembre digo 30 de octubre entre 30 de noviembre voy a celebrar una convencion la el anime caso viene con la voz de coraje viene tambien la voz de seto kaiba la voz de como se llama el el de los calles del zodiaco la fuerza del dragón etc no 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 el mand relation ya no 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 ni no que cantare este cofre cogetelo para 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 pero aquí pequeño ventas y ustedes estarán preguntando si nunca han jugado a Luigi's Mansion aunque yo realmente dudo que nunca hayan jugado a Luigi's Mansion claro que Luigi's Mansion es un juego que mucha gente ya lo ha jugado aunque sea en emulador verdad esta es la primera vez que jugué esto lo fue en emulador es porque nunca había jugado Luigi's Mansion yo jugué el Shadow the Henshock que nada más acabe del tell off estaré jugando el Shadow the Henshock no se preocupen es un juego de Sonic precisamente no es de Sonic pero me gusta es muy divertido no soy fan de la saga de los juegos de Sonic eh aquí hay un Phantasma 2 pero... ay nada más espero no cagarla con el Phantasma 2 y... ay hijo de la... estúpido fantasma me cagaron no vi cuando me golpeo se perdió el Phantasma 2 ahí perdimos ahí perdimos un Phantasma veloz chinga les dije no soy tan pro con este juego tampoco es como si... si fuera a sacar todas las cosas de este juego porque ya lo dije porque ya lo dije no me lo sé completo dale puto bananero ¿dónde estás? dale 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 no quiero comer tus platones p... dale ya dale Logic